Tuvo más participación en ambos marcos, principalmente en el de Morelia, en donde el Guadalajara intentó, tuvo varias deficiencias a la hora de tomar decisiones en la última zona, sin embargo, le alcanzó para llevarse la victoria y ampliar la ventaja en el segundo tiempo. Así es, y como hoy fue en los dos tiempos, de inmediato Guadalajara se fue al frente, Yacira Barrientos con una asistencia de primer nivel y rápido de Tania Morales, que hoy apareció primero como volante, ahí la baja entre el recurso y buena técnica, y después define de sombrerito de manera excelsa, jefe. Si no la engancha, probablemente le hubiera llegado a la arquera de Morelia, o sea, salió, salió con el trébol Barrientos y en los primeros minutos del inicio del juego y en el complemento, pues hizo los dos goles que tienen a Guadalajara ya con pie y medio, como lo dicen, en la liguilla por el título. El partido quedó bueno después de los resultados que se habían dado en la jornada porque Morelia podía aspirar a estar muy cerca, muy cerca o meterse a la zona de liguilla y sin embargo, bueno, pues fracasó. Sí, así es, jefe, y en el primer tiempo, Quique, en el resto de los primeros 45 minutos no hubo tanto, pero recién comenzadas las hostilidades. Nuevamente, Yacira Barrientos, en otro gesto técnico bastante importante por aire, fue, buscó la pelota, giró sobre su propio eje para conectar con la férrea marca de la zaguera Purépecha, y el dos por cero, jefe. Es correcto, jefe, venía a un remate aquí con alto grado de dificultad, lo comentaron durante el partido, Barrientos elevándose bien, y como bien lo decía ella en sus declaraciones, tiene que convivir un poquito más con el gol, se convierte junto a Nicole Pérez en las máximas anotadoras en esta campaña para el Guadalajara. Esta jugada también de las más interesantes, una falla de Miriam Castillo, que el día de hoy estuvo un tanto errática, una de las jugadoras de mayor confianza para Ramón Villasevallos, el día de hoy no fue su noche, sin embargo, pues no pasó factura el hecho de que no estuviera atinada. Como aquí, ¿no? La que está viendo, le achican, le quitan la pelota a Miriam, y estuvo cerca en un momento interesante del juego, si anota aquí Monarca, se hubiera metido con todo de lleno a la etapa final del juego. Sí, porque faltaban unos 20 minutos, y aquí está el ingreso, noticia importante para la causa rojiblanca, regresa a las canchas Miriam García. Y apretó al final, Monarca estuvo unas tres opciones, sí claras por la llegada, pero no en la definición, fue muy errático el cuadro visitante al momento de definir estadísticas finales, señor Noriega. Ahí están las estadísticas, Chivas fue superior en los tiros, en las faltas también, 27. 27 faltas, sí, muy trabado. 27 faltas, tres fueras del lugar de Morelia, uno del Guadalajara, tres amarillas para el conjunto rojiblanco. Estas son las estadísticas de esta noche aquí en el Estadio Acron.